El Rey León se despide junto a Carlos Rivera y con Record. Con invitados de lujo como Carlos Rivera y Flavio Medina, el musical El Rey León ofreció su última puesta en escena tras concluir su temporada de presentaciones en México. La última función fue ofrecida en el Teatro Telcel de la Ciudad de México donde tras terminar la obra, todo el elenco se reunió sobre el escenario para agradecer al público por la buena aceptación. Es el ciclo vital y esto llegó a su fin. Gracias a ustedes, a todo este público maravilloso, más de un millón de personas lo hicieron posible, gracias al público y a este elenco increíble que todos los días en 950 funciones, nos regalaron su talento y su pasión. Gracias, expresó finalmente Federico González. Por su parte, Carlos Rivera quien también protagonizará la obra en España, se mostró muy emocionado y expresó, me siento muy privilegiado de poder estar aquí acompañando a mis compañeros en esta última noche, y siempre que se baja un telón en una obra de teatro pues es muy triste, pero a la vez es una alegría saber que es un ciclo que se cierra. Como era de esperar, la obra de teatro culminó con una ovación de pie por parte de los allí presentes quienes tuvieron el privilegio de presentar la última puesta en escena tras más de dos años y medio de presentaciones. El último reparto que encabezó la obra fueron los actores, Carlos Quesada, Cirley Latz, Jorgelo, Agustín Arguello, Mauricio Salas, Aitza Terán, Sergio Carranza, Alfonso Borbolla, César Enríquez, Tayane Martín C. Ignacio Riva Palacio. Certificado bajo notario, el Rey León alcanzó el millón de espectadores y en palabras de González Compea en el 1% de la población en México asistió al menos a una función. El 1% de la población de México vino a ver el Rey León, pero también de Centroamérica, de Estados Unidos, de Canadá, de Sudamérica, fue muy nutrida. Tuvimos el casi 35% de nuestros asistentes del interior de la República. Entonces es un proyecto triunfador por todos lados y estamos satisfechos. No nos cabe la alegría, explicó. En sus más de dos años de función, la obra ha logrado superar a Uriquet, Los Miserables y La Bella y la Bestia. Tres de los musicales más exitosos que Ocesa Teatro ha presentado hasta el momento, por Celeb.mx, 16 de enero de 2018.